El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor y al fin lo encontré El amor te ciega nunca a veces te engaña El amor es pureza si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de rumbes casarás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor y al fin lo encontré DJ Angelo Vera El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba que abajo va llover Ahí va llover Ya, llueve aquí no hay campa Ese colito me tío en una trampa Yo te nato a secar la garganta De aquí un mezcalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llego a tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos flufa vela Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo va a llover Ahí va a llover Loco Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Y tú eres mis ojos Cositas lindas Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos te muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Tu sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me llevo a tus recuerdos Sueño Es que yo por ti me muero Es que yo por ti me muero Pero eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte No más pensé No más pensé En enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas Que alumbran para mí Y yo soñé Con darte besos por la calle así Con que algún día Fueras para mí Y ahora que te tengo No pienso dejar de ir Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres tan perfecta Para mí Contigo me voy de party Resilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres la melodía Que nos sale en mi cabeza Dicen oh 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 oh… No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Yo me llamo y yo me llamo Y cada noche yo te llamo por teléfono Pa' recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como siempre hoy en la tarde Y te dedico esta canción pa' enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día y en los detalles Contigo todo sol Playa y arena Tú eres tan perfecta Para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso Ven en el día y en los detalles Contigo todo sol Todo sol Ca grateful Persona Es sin La La Ella Tribunal vous Que no sale mi cabeza Dice oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Pero hay la melodía Que no sale mi cabeza Dice oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de romances y alegría De bellos detalles cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor ¿Quién iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé, sin creer Que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, el sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería Que yo me enamoraría Así, así Sé que por ti Adoro que sea niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Que ella es, que ella es, que ella es Realmente el amor de mi vida Y no sé, sin creer Que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, el sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mi día sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quede aquí conmigo Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños La muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y qué suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres un milagro Eres para mí la bendición Nuestro amor Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar El azul del mar Como el azul del mar El azul del mar Que me falte el sol Que me falte el aire Pero yo no quiero que me faltes tú Que me falte el agua Pero yo no quiero que te vayas tú Tú eres mucho más de lo que soñé Lo que siempre busqué Una mujer Un amor de verdad Que me haga soñar Lo nuestro es verdadero Oh, cada vez que yo me miro En tus ojos Yo siento como el mundo Me da vueltas Entiendo que lo nuestro es real Es real Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan Esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves Tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no pa' esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos Como amigos Entonces ven y dame Un beso de espana Y esperando el fin de semana Pa' ver si te veo Pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar ¿Cuántos aquí saben bailar merengue? Obvio, obvio Si somos latinos A ver, los quiero ver Los quiero ver, los quiero ver Ahí en el puesto Pero muévalo pues, dale ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo No atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todo un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No has entendido que Yo ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo Caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo, Corona Yo, voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento Sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cojo baby Hackeo Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby Y de la disco Corona Correna Correna Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Maxi es tan guapa Es tan bonita Tiene una cara De princesita Mi bomboncito De carne y hueso Que se derrite Al darme un beso Inteligente No creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Qué gusto tenerte Delante de mí Pa' que ve a la gente Que yo te quiero Y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Ay, ay, nggak tú falcura, mami, venga, dame cintura Pa' que se vaya la ríchura, si este disco te bora pa' go chao es luncura Ay, sé que eres bandido y yo más que tú que soy bandido Tú atrás de mi camarero, dale wey, eso suena chido Y tú di que es que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca Que como tú quedas en poca, no digas nada que hoy se choca Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita Ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita No vas pa' el mambo, no vas pa' el mambo, tú me dices, mami, Zumba ¿Qué? Ey, 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 hoy sí que sí, ah Uh, ey, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos movamos Pero en mi cama te voy a darte a hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' surfiarte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te veste Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer pomodón Le voy a hacer pomodón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me quita el mujeriego Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me quita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, care tierna Si veo ron, la flaquita, care Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me quita el mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego